Hace 15 días se realizó la nueva comisión, la selección ordinaria donde se eligió la nueva comisión, donde estoy yo como presidente y me acompaña un equipo muy similar al que venía, hubo unos cargos que se han renovado, pero la mayoría, el núcleo de la comisión sigue siendo la misma. Bueno, hace un par de años que está esta posibilidad de que dentro de las renovaciones de la comisión directiva empezaron a participar la gente joven, se empezó a incorporar y bueno, creo que eso también ayuda al crecimiento, ¿no? Sí, sí, hace dos mandatos de que entró Franco Papa como presidente, que se renovó, ahí hubo una comisión, una renovación importante de jóvenes, entraron Fernando Marcato, Lucas Rodríguez, mi hermano, Federico Terreno, muchos chicos jóvenes, que con el acompañamiento de los que ya tienen experiencia, como Sergio Fraza, David López, Nelcy Rivata y demás, se ha armado un lindo grupo que pecha mucho, trabaja bien y bueno, eso está fantástico. Una buena conjunción lo que era, la experiencia por un lado, las ideas, la sangre nueva, como se dice, por otro lado, pudieron complementarse muy bien. Sí, perfectamente, tal cual, realmente una verdadera renovación, donde se han complementado, como vos decís, las dos partes, la energía o la sangre nueva y la experiencia de los que han participado ya hace años y bueno, una sinergia que a mí me gusta mucho, me sorprende hasta en puntos de que trabajemos tan bien y bueno, contento por eso y a seguir así. Bueno, si tenemos que hablar puntualmente de este último año, si bien el 2020 también fue un año muy difícil, muy atípico, este 2021 tuvo muchas restricciones al comienzo, con rubros que no podían trabajar, después se fueron flexibilizando. ¿Cómo está hoy el comercio en Villa del Rosario? Sí, a partir de la mitad de 2021 hubo un cambio importante, muchos rubros ya como que se normalizó un poco la cosa, hasta ese momento había rubros que iban y venían, de servicios, los gastronómicos, pero bueno, en la última etapa se mejoró, el último mes también hubo un crecimiento importante en las ventas, ahora en las fiestas se ve reflejado eso, sobre todo en las empresas pymes, de comerciantes, bueno, en esta última etapa, en esta última semana, 10 días, con estos aumentos de casos que ha habido, se han tomado medidas para que eso no dificulte el crecimiento que hemos tenido en los últimos meses, desde el mes de septiembre en adelante se ha visto un aumento en la venta de alrededor de un 10% comparado con el año pasado. Bueno, estas medidas sanitarias que nuevamente se han tomado no estarían afectando felizmente por el momento ninguno de los rubros, que eso también es un respiro para el comerciante, porque si no es decir, otra vez volvemos a lo mismo. Tal cual, sí, por el momento no se ve tan afectado, mañana o pasado mañana son dos días importantes para el comercio en general, que esperemos no se vea tan afectado, repito, podamos ir trabajando todos los comerciantes y por eso mismo también solicito a todos los ciudadanos, tanto el comercio como el cliente, que tomen las medidas sanitarias recomendadas, para que eso no pase y para que la economía de la ciudad siga trabajando bien. Si tenemos que hacer un balance, Gastón, de este año el centro comercial, bueno, ha tenido mucha actividad con asesoramientos por ahí hasta de créditos para salvar algunas situaciones económicas, se volvió a hacer el tema de capacitación en forma presencial, ¿cómo lo consideras al balance de este año? Sí, el balance ha sido muy positivo, hemos podido continuar con trabajos de años anteriores como las capacitaciones, se implementaron capacitaciones virtuales en la primera parte del año, en el 2020 igual, y en la segunda parte volvimos a las capacitaciones presenciales. Se acompañó el comercio también con diferentes campañas del Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día del Amigo, para incentivar las ventas en esta época de pandemia. También se hicieron capacitaciones, no capacitaciones, no capacitaciones, campañas para concientizar al socio de la situación de COVID. Y hubo dos hitos importantes que se han dado dentro del centro comercial, que uno es, nos han habilitado la matrícula para formar la mutual del centro comercial, que en el 2022 va a ser uno de los proyectos principales a trabajar, y el otro es que se han habilitado más cupos para la obra social APROS, que hacía más de tres años que eso estaba parado, no se podían afiliar nuevos socios, y a partir del 2022 también se van a poder afiliar las personas que han estado esperando este tiempo o los que quieran, los nuevos que quieran afiliarse. Bueno, es decir que hay proyectos importantes de arranque para el año próximo. Sí, 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 esos dos proyectos nos incentivan mucho porque son proyectos que, cosas que se venían trabajando ya, que están saliendo, y además lo continuo, lo que se ha venido haciendo siempre, las capacitaciones, la intención es volver a la presencialidad con más capacitaciones, estamos armando un cronograma anual de capacitaciones, estamos reflotando también el salón del centro comercial, el salón social, que obviamente por la pandemia eso ha sido un espacio que no se ha utilizado, y desde el año pasado, a mitad del año pasado, vemos un interés por el ciudadano en utilizarlo, tenemos que hacer ahí algunas obras de mantenimiento, refacción, para poder aprovecharlo nuevamente, y si eso y otros proyectos más que, a medida que se va saliendo la pandemia, nos va permitiendo también involucrarnos más. Bueno, es decir que en líneas generales podemos decir de que, si bien es un grupo que ya está consolidado, que viene trabajando, y como decías al comienzo por ahí, la designación de cargos por ahí es una cuestión meramente burocrática, podemos decir que se va a continuar una línea de trabajo que ustedes ya traían desde el tiempo. Sí, 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 se va a continuar y se va a reforzar esa línea de trabajo, la idea es incorporar más gente, incorporar el grupo femenino que hoy no participa tanto, aprovecho para invitar a cualquier persona que sienta el gusto de poder participar, acercarse al centro, y sí, como decimos antes, con la experiencia de los que ya han pasado, y con los nuevos, la idea es apostar y seguir creciendo para el comerciante, sobre todo.